Vamos a ver, aquí va a haber un relajo con esa idea, ahorita vamos, le quedan 15 minutos, ¿listos? Sí, doctor. Ok, ¿de dónde agarró Yahshua eso? Apartados de mí, hacedores de iniquidad o sin instrucción, ¿están Amós 3-2? Ok, ahí está la parte de apartados, aquí los que hacen iniquidad. Y Salmos 6-8. Le damos a Salmos 6-8 nomás y se queda con Amós para entrar en tu casa. Y termino con este aquí para Pedro. Tengo que comenzar a hacer comentario aquí de Pablo, cuando va a entrar. El examen se van a llevar a tu casa, ¿ok? Para que tengas tiempo de poder darle clase. 6-8 Salmos, doctor, dice. Nos emocionamos mucho y nos salimos de las mismas. Apartados de mí, todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. ¿Se da cuenta? Y acá lo dice de otra manera, dice, apartados de mí, los que obran falsamente. Bueno, lo que cambia ahí. Iniquidad. Iniquidad. La clave aquí es que Yahshua no se lo sacó de la manga. Había leído el Salmo, está en su corazón, y a la hora de sacar el Espíritu de Yahweh, él dijo la palabra. Yahshua no venía con la palabra, la tuvo que aprender. Y fue inspirado por el Espíritu Santo, para que cuando dé el tiempo, lo diera. Cuando hablemos del judaísmo de Jesús, en ese libro, se da cuenta cómo Yahshua sacaba pasajes que nadie sabía cómo los sacaba. Pasajes escondidos, que ningún rabino sabía. Lo sabía él. Y no tenía la Torá como la cruz que puede leer. Eso es lo que lo hacía increíble a él, que lo había oído en alguna parte. Y lo había puesto en su corazón, en el pensamiento, y entonces dice la Torá que lo que está en el corazón sale a la boca. Y Yahshua era muy bueno el poder sacar todos estos versos. Exactamente a la hora exacta. Ok, uno más. Este es, aquí va en el Guerra de las Galaxias. Ahora vamos con nuestro Rabino, Kefa. Ok, vamos con Kefa. Pedro, ¿verdad? Otro Rabino. Otro Rabino. Yo soy Rábano. Otro apóstol, ¿no? Otro apóstol. ¿Apóstoles? Es el apóstol Sheliach. Sí, es el Sheliach. Pedro, Pedro. Kefa, ¿verdad, Pedro? Es el apóstol Sheliach. Vamos a ver la primera de Pedro, 1, 14 al 16. Quiero que oiga esto. ¿4 al 16? Sí, quedan nueve minutos. Ahí vamos. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como las hacían antes, cuando no sabían. Si es santo, si es santo que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Sobre nuestro Rabino Kefa, enseñándonos, porque él es el que tenía las llaves, nos dice, hey, miren, muchachos, cuando eran ignorantes, no eran en pecado, me ahorraron ustedes. Lo sabían. Pero ustedes no eran ignorantes, conocen la Torá. Entonces, tienen que apartarse. ¿Por qué? Porque la Escritura, la Torá nos dice que seamos apartados como él también es apartado. O limpio, pues. No. ¿Verdad? Ok, porque son las Escrituras. Entonces, como él es un buen Rabino, no me puede dar una Escritura, solo una. Debe estar mínimo en dos partes. Increíblemente, Kefa, con todas sus limitaciones de saber leer, de poder sacar, porque no había libros, se acordaba que esa palabra, ser santo, porque yo soy santo, o esa verso, están en dos lugares en la Biblia, no más. Es todo, fíjese. Para que vean qué clase de apóstol tenemos. Esos son los apóstoles que nos dieron para llenar la boca a nosotros. Son nuestros apóstoles. Ok. Entonces, miren, pues, lo que nos dice. ¿Dónde lo encontramos primero? Lo vamos a ver en Levíticos 11.44. Esta es la primera. Le damos 11.44. Levíticos, ¿qué tal? 11.44. Gracias. Porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se hagan impuros como ninguno de esos reptiles que se arrastran por el suelo. Ay, bueno, no sería por mí esa pedrada. Entonces dice lo siguiente. Ser santo porque soy santo, lo dice después, antes de la ignorancia, comiendo mal. Pero como buen rabino y papá de nosotros, de mucha forma, porque es el arquitecto de la iglesia, el que trae las llaves, nos dice, ¿saben qué, muchachos? Yo los quiero mucho. Ya nos andan comiendo tonterías. ¿Por qué? Porque la Torah lo dice. Uno. Ser santo porque soy santo, nos da toda la lista, capítulo 11 en Levíticos, que podemos comer y que no podemos comer. Y lo último, ahora sí, está en Levíticos 19, del 2 al 4. Es el siguiente, son los dos lugares. ¿Qué dice Isaías de Aycra, Levíticos? ¿Levíticos qué dijo? 19, del 2 al 4. 19, del 2 al 4. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardaréis mis días. ¿Qué padre dice? Antes andaban de sus locuras. ¿Qué locuras andaban? No ahorrando padre y madre. No sabiendo cuáles son las fiestas y comiendo mal. Pero ustedes ahora ya no. Ustedes son del Eterno. Es hora que coman bien, que oren a sus padres y que sepan hacer sus fiestas. Entonces me preguntan a mí, como rabino, para ser parte de la comunidad de Beyer Shura, ¿qué es lo que debo hacer? Tres cosas, amor. Ama a tu mamá y a tu papá, honralos. Haz tus sábados y come bien. ¿Y lo demás, rabino? Lo demás. Y vea todos los puntos que el Eterno le va a dar a usted ahí para ser santo. Levíticos 19. Sí. Ok. Nos vamos a quedar aquí. La semana en frente hacemos Jacob. Y vamos a ver a nuestro amigo Pablo. ¿Qué? Porque es ahora sí, a la guerra. ¿Qué? Porque sí, sí. Jacobo es fácil. Pedro es fácil. No hay relato. No hay controversia de nada. Pero cuando viernes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!